Y que lleva, 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 boobycraft, necesito el de que pasa si Venezuela Aquí está, que pasaría si... Un chihui No, me encanta, me encanta todo este video Constantemente todos ustedes me piden que viajemos a otros universos Donde... Esto es una referencia de Doctor Who que a mí me encanta Diferentes países compran el videojuego de Minecraft Hasta la fecha ya hicimos bastantes Sin embargo hay uno que se está repitiendo en los comentarios de prácticamente todos mis videos ¡Mami, mami, mami! ¿Qué pasaría si Venezuela compra Minecraft? Creemos que pasaría si Venezuela compra Minecraft Sí, ¿qué pasaría si Venezuela compra Minecraft? Necesito ver esto ¿Qué pasaría si Venezuela compra Minecraft? Venezuela, 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 Venezuela Ok, ok, ya entendí No puedo grabar todo Gracias Venezuela, por fin, alzate el agua, palo Todos los países, pues no todos tienen temas explosivos Pero definitivamente Venezuela tiene muchas cosas que hablar Así que antes de viajar a un universo venezolano Me puse a investigar una cosa ¿Cuál es el producto interno bruto o también conocido como PIF de Venezuela? Verga Pues si vemos lo que produjo Venezuela en el año 2014 cuando Microsoft compró Minecraft Podremos ver que es de 482 mil millones de dólares Lo loco de este dato es cuando lo comparamos Con la cantidad de dinero que le costó a Microsoft comprar Minecraft Más de 2.500 millones de dólares Eso quiere decir que la venta de Minecraft costó más de 5 veces que todo el producto Esto me deprimió No, esto me deprimió Minecraft es 5 veces Venezuela en el 2014 Venga No, ya va, déjame terminar el concepto de Bobby, porfa Tu interno de Venezuela en el 2014 Pero que santa barbaridad Y eso que esas cantidades son del 2014 Porque si analizamos el dinero que tiene Venezuela en años recientes Veríamos que la economía de Venezuela está cada vez más baja Además el gobierno se ha estado gastando todo el dinero de país en ridiculeces Como cuando el presidente Nicolás Maduro Regaló a muchísimos niños juguetes de él mismo en forma de superhéroe O la aparición de un Maduro supermamadísimo en televis... La cava Maní, o la cava Ya va, ya va, ya va, ya va La cava Todos vieron la cava Yo no fui la única que vio la cava Ya va, lo repito De superhéroe O la aparición de un Maduro supermamadísimo en televisión Entonces pensé que pasaría Que confiando venezolano Para todas sus reservas de dinero En comprar el juego de Minecraft Prometo comprar el juego de Minecraft Para demostrar que somos una potencia mundial Para ello iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional De esto referencia a Doctor Who de la vida Dios mío Pobby, te amo ¿Qué es lo que te hizo? ¿Pero qué es lo que hizo? Ey, esto va a estar buenísimo Esto solamente dice que va a estar buenísimo Un universo donde... Espera un momento Ay, no ¿Qué está pasando aquí? Al parecer hemos aterrizado en un cementerio Creo que el pobre país de Venezuela No ha podido recuperarse de la deuda Tristemente el país está muerto Y su economía ha alcanzado un bajo histórico Lo primero que pasaría es que si Venezuela compra Minecraft Tendrían que haber gastado todo lo que se genera el país durante años Oye, esto es un mamá huevo ¿What? Maduro La compra no ha salido como nosotros esperábamos Esto me hace muy feliz Estamos totalmente endeudados Bueno, eso ya me lo esperaba Mi internet está muy feliz Aún así, mira ahí abajo Puedes ir a ver nuestra gran actualización venezolana Adiós Adiós Ok, eso fue raro Pero bueno, vamos a ver la actualización venezolana Analicemos qué tan diferente es Ok, de momento no estoy viendo nada extraño Parece que todos los idiomas de Minecraft están exactamente iguales Aunque por ahí estoy viendo un desierto Sin dudas eso me sorprende No sabía que en Venezuela existían los desiertos Veamos qué tan diferente es un desierto venezolano Ay, no, espera Pero qué demonios estoy viendo ¿Eso de ahí es un cien pies? Ay, pero qué asqueroso está Parece que en este universo añadieron los cien pies Al menos es un animal pacífico, ¿verdad? Hola, amiguito, ¿cómo estás? ¡Ah, me está picando! Ok, no es tan amigable como yo pensaba Parece que tiene un veneno muy poderoso Toma esto Muérete, muérete Listo Eliminado Pero, ¿por qué ahí si empieza en Venezuela? Quizás ese cartel no pueda dar respuestas Ok, dice que estamos en el desierto Médanos de Coro Vale, vale Ya sé dónde estamos Resulta que en el país de Venezuela Existe un desierto conocido como Médanos Según mi libro de especies animales En este desierto se puede encontrar a la Escolopentra gigantea Este es un midiápodo que se encuentra bajo las tierras de Venezuela Y puede llegar a medir más de 30 centímetros Eso sí, es un animal mortífero Pues sus tenazas liberan una toxina muy peligrosa En caso de que esta especie esté aquí Puede causar un enrojecimiento en todo tu cuerpo muy grave Me encanta cómo empezamos el video en Falcón No te vale jamás acercarte a esta cosa Mira, mira, ¿qué es lo que, chamo? Es que hay que ver que tú eres Este video está siendo buenísimo, ya va Eh, sí, y hay cosas muy peligrosas en esta zona Pues veo que ya conociste nuestro desierto Médanos del Coro Pero tú sabías que aquí en Venezuela Tenemos todos los ecosistemas del mundo Oh, ¿en serio? ¿Cómo es eso posible? En un solo país están todos los biomas del mundo Sí Pues bueno, vamos a conocerlos todos Recuerdo haber traído en mi máquina del tiempo Un mapa del territorio venezolano Así que vamos a observarlo ¿Ok? Aquí lo tengo En primer lugar tenemos la Sierra Nevada De Mérida, Venezuela Territorio similar a los que tenemos en Minecraft En Venezuela también existe la Gran Sabana Igual que en Minecraft También junglas gigantes como la Selva Amazónica Otro bioma de Minecraft Existen bosques fríos y calientes Otro más a la lista ¿Y dónde está el Zulio? Lanicies como los llanos Idénticas a las que tenemos al iniciar una nueva partida Y aún no terminamos En Venezuela también hay manglares Como los de la actualización 1.19 Sí, aquí También hay mesetas Oceanos Y todo lo que te puedas imaginar Así que los biomas de Minecraft no cambiarían Una lástima Porque no habría muchos cambios en el juego Aunque... Espera Creo que si habría Un nuevo bioma en Minecraft Llegó el momento de la exploración Y... Buscamos por todas estas tierras venezolanas Aquel bioma desconocido Creo que hemos llegado Te presento Los Tepuyes ¿Pero qué son los Tepuyes? Te preguntarás Bueno, los Tepuyes Son una de las generaciones más absurdamente locas del planeta Tierra Son bien conocidas por tener una forma vertical Parecen como si fueran paredes Pero lo que más me llama la atención Es que normalmente en la parte superior Se puede encontrar una zona totalmente plana Es como llegar al cielo Debes saber que los Tepuyes existen en diferentes países Pero no tan impresionantes como los de Venezuela Solo compara estos Tepuyes de otros países Con estas de Venezuela Son mucho más majestuosas No cabe duda que si el gobierno venezolano compra Minecraft Tendría que presumir de estas generaciones únicas venezolanas Pero no solo añadirían los Tepuyes Sino que, al parecer Ese compañero venezolano me dijo algo más Mira, ¿y tú sabías que aquí también tenemos el salto ángel? ¡Oh, guau! ¡Sí! ¿Pero qué es ese salto ángel? Me encanta al que... No sé si es el moderador suyo que es venezolano Pero me encanta Y a ver ¡Oh! ¿Te refieres a esa gigante cascada? Parece que en este universo tendríamos megacascadas en Minecraft Como nunca antes las hemos visto La razón de por qué Venezuela añadiría megacascadas a Minecraft Es porque en este país Existe un maravilloso récord Guinness De la cascada más grande del mundo El salto ángel Que mide más de 1.283 metros Esa cascada es muchísimo más grande que muchos edificios que has visto en toda tu vida Pero por increíble que parezcan las cascadas No sería lo más impresionante de estos biomas Pues además de las cascadas y montañas También habría los pozos ocultos que tiene Venezuela ¿Cómo lo es? ¿Qué? Una de las mecenas más extrañas Pues tiene un gigante pozo en medio Existen muchos mitos y leyendas acerca de esta zona Por ejemplo, aquí adentro Se descubrió la araña Goliath La araña más grande del mundo Y no solo esta araña fue descubierta También otras especies desconocidas que la ciencia no puede explicar Es uno de los lugares menos explorados del mundo Con el bioma más raro y las especies más raras Sin dudas, todos estos misterios encajarían muy bien con Minecraft Bueno, haber explorado un montón de biomas Me dejó con muchísima hambre ¿What, Judy? ¿Qué dijiste? ¿Y dónde te ha caído tu huevo? Es que obviamente añadirían arepas a Minecraft Un alimento extremadamente típico venezolano Pero la arepa haría algo totalmente único en la comida de Minecraft Tener la capacidad de poder combinarlo con las demás comidas de Minecraft Pues la arepa es una de las comidas más versátiles del mundo Existen arepas de todo tipo Hay arepas de huevo Arepas de carne De pollo Con leche Con pescado Con frutas De papa Estas arepas combinadas con las demás comidas de Minecraft darían más saturación Bueno, oye Hasta el momento todo este universo está muy bien Pero si está todo muy bien ¿Por qué al inicio del video decía que Venezuela estaba muerto? ¿What? ¿Escuchas eso? ¿Son como sonidos de máquinas y construcción? ¿Pero qué es todo esto? ¿Acaso me estás diciendo que hay un montón de chinos destruyendo todos los tepures? ¿Pero por qué harían algo así? Bueno, pues resulta que actualmente el gobierno venezolano hizo una contribución con China Para permitir que China ilegalmente pueda minar grandes cantidades de tepulles Con la finalidad de que el gobierno venezolano pueda pagar las deudas que tenía con China Y es que aquí tienes que saber algo bien importante Los tepulles en la vida real son de las generaciones de terreno más antiguas del mundo Se cree que tienen más de 1300 millones de años Son tan antiguos que se consideran demasiado valiosos por su interior Adentro de ellos existe una gran cantidad de minerales super caros Es por eso que China y otros países corruptos Están cada vez erradicando cada vez más Ok, ok, ok Lo, 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 lo acepto Esto también está afectando a las comunidades indígenas Así como Venezuela regaló su minería a China El gobierno tendría que vender más de sus bellezas naturales Para intentar pagar su deuda de compra de Minecraft Si bien la minería de Minecraft puede verse muy bonita y muy normal La realidad es que la minería en varios países podría significar la ruina Como lo es la minería ilegal en Venezuela En el mundo existen muchos males que a veces uno no se percata Y la minería de Venezuela es uno de los más mortales que muy pocos se habla Esperemos que el país de Venezuela se recupere con todos sus problemas ecológicos y económicos Mucha fuerza venezolanos, aquí les mando un gran abrazo Aunque por cierto, no solo añadirían esas arañas gigantes Pues obviamente también añadirían capibaras Pues en Venezuela hay muchos de estos animales ¿Qué hice aquí? ¡Movicraft basadaso! ¡Ey, estás claro! ¡Men! ¡Ey, todo bien! Todo bien, pero estoy picado ¿No salió el catatumbo? ¿Dónde está mi catatumbo? ¿Dónde está mi catatumbo? ¿Dónde está mi catatumbo?